Desde que la OMS declarase oficialmente la pandemia causada por la enfermedad más tarde conocida como COVID-19, se han replanteado las necesidades más inminentes. Es evidente que el sector más perjudicado es el sanitario. Diariamente, de una ola a la siguiente, asistimos a un goteo incesante de informaciones e imágenes en las que vemos la saturación provocada por los ingresos hospitalarios. Por todos son conocidas las limitaciones de personal y suministros que ha vivido la sanidad española durante el transcurso de la pandemia, si bien fue más urgente durante los meses de marzo y abril de 2020. Poco más se puede añadir desde la perspectiva sanitaria, más allá del prometedor, pero a un incierto futuro a corto plazo que representa la llegada de las diferentes vacunas desarrolladas hasta la fecha. Más allá del estrictamente sanitario, otros sectores están viendo cómo su estructura de desarrollo ha sufrido un retroceso considerable. El educativo es uno de ellos, pero también el empleo, la sostenibilidad económica de las familias y de los estados, la llamada brecha digital, el acceso a la alimentación básica, la cooperación al desarrollo y así una larga lista de factores que ponen en peligro el estado del bienestar. Desde es.unet hemos hablado con representantes de varias ONGs dedicadas a diferentes ámbitos de acción para saber hasta dónde se ha visto reducida su capacidad de ayuda y, sobre todo, las nuevas necesidades que la COVID-19 ha generado. La Fundación Lealtad se encarga de analizar y acreditar la transparencia, gobernanza y gestión de más de 200 ONG. Podríamos decir que son un primer filtro para atestar la situación de las organizaciones de dentro y fuera de nuestras fronteras. Tenemos un perfil muy variado de ONGs acreditadas y las necesidades que nos llegan también son muy variadas. Pues el que está con mayores, el que trabaja con mayores, pues es población de riesgo lógicamente y además está confinado y eso está causando muchos problemas, como todos sabemos. Cuando se trabaja con enfermos hay retrasos, por ejemplo, en los diagnósticos. En cuanto a personas con discapacidad, pues los tratamientos muchas veces y las terapias son menos regulares, hay menos a menudo y también lo están viendo afectados. En empleo, ya, ¿qué se puede decir? O sea, claramente hay problemas importantes con la crisis económica y problemas de empleo, con lo cual ahí también están aumentando. Los niños, pues todo el tema de formación también, que estamos viendo que ha habido problemas cuando es online, con los medios tecnológicos y todo lo que hace falta, la brecha digital. Realmente las necesidades son enormes. Eso en España. Luego, si nos vamos a cooperación, bueno, ahí es, si nosotros en España hemos tenido problemas con la infraestructura sanitaria, ¿qué problemas puede haber en América Latina, en África, en otros países? Pues imaginemos, ¿no? Ya desde el principio se vio que muchas ONGs que estaban trabajando en temas que eran muy urgentes y muy importantes han tenido que dejarlos de lado para ocuparse de necesidades básicas. Es decir, antes, si por ejemplo estaban trabajando en formación y empleo, han tenido que irse a necesidades básicas de alimentación. O sea, cosas que las ONGs nunca pensaron que tuvieran que tocar en estas alturas donde nos estamos moviendo y han tenido que volver para atrás porque la alimentación es básico. Dentro de lo que se entiende como el entramado solidario, la cooperación al desarrollo supone un pilar fundamental. Y ahí, la UNED tiene una más que solvente experiencia a través de un máster y su estrecha relación con la fundación de la ONG Economistas sin Fronteras. El programa que nosotros coordinamos en la UNED de cooperación al desarrollo lleva 20 años funcionando y va dirigido a gente que quiere o que está ya gestionando en sus instituciones gubernamentales o no gubernamentales programas de cooperación internacional, agencias internacionales de desarrollo o ONGs, pero también para aquellos que están acercándose al mundo de la cooperación y quieran entender cuáles son los problemas del desarrollo o del subdesarrollo, cuáles son las causas, las consecuencias, los impactos y cómo gestionar proyectos de forma correcta. Economistas sin Fronteras es una ONG, es una fundación y asociación a la vez que nace en la UNED, en un grupo de personas entre las que me encuentro, que tuvimos interés en conocer los problemas de otros países más allá de nuestra sociedad, las causas de esos problemas, la injusticia social que había en esos territorios y queríamos dar una solución desde la economía. De hecho, el eslogan que nos define mejor es que trabajamos por una economía más justa, una economía que tenga en cuenta a las personas y al planeta. Dentro del ámbito de la cooperación al desarrollo, los llamados ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovidos por Naciones Unidas, ocupan un lugar importante por contribuir de manera recíproca al buen desarrollo de ambos. Sin embargo, la crisis generada por la pandemia ha supuesto un lastre para su consecución a corto plazo. La Agenda 2030 es un compromiso que asumieron en 2015 193 países en torno a lo que se entiende por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos hablando de 17 objetivos y 169 metas que lo que pretenden es marcar una guía, unas directrices a los gobiernos que asumieron ese compromiso, pero no solo a los gobiernos sino a todas las organizaciones económicas, empresariales, con ánimo o sin ánimo de lucro, inversores, financiadores, para contribuir a unos retos que tienen que ver con la lucha contra la pobreza, contra el hambre, contra la desigualdad, contra el cambio climático y que pretenden avanzar en la integridad de los más débiles, lucha contra la exclusión, que intentan conseguir o promover un modelo productivo y una forma de consumo más responsable y más respetuosa con el medio ambiente. En primer lugar, ponen no solo el foco en la lucha contra la pobreza, sino también en la lucha contra la desigualdad, que es un problema creciente y que con las dos crisis, la financiera de 2008 y la actual, se ha acrecentado. Los ingredientes de la cooperación y el desarrollo hoy ya no es solo la ayuda asistencial, ni mucho menos, sino que es fortalecer la ciudadanía en estos países, generar buenos y estables modelos de gobernanza, animar a que las empresas cumplan con sus deberes en términos ambientales y derechos humanos y, por tanto, contribuir a una economía más solidaria, pero también más justa y más respetuosa con el medio ambiente. De vuelta al trabajo de las ONG, todas las organizaciones consultadas coinciden en destacar la importancia de no olvidar las necesidades de aquellos damnificados más allá de nuestras fronteras. Afirman que se necesitan soluciones globales para un problema global. Yo creo que tenemos que ser conscientes y aprender de errores del pasado y que la intervención que tengamos que hacer en los países menos desarrollados en el ámbito de salud vaya claramente orientado a fortalecer los sistemas de salud de una manera integral. En lugar de hacer acciones verticales que tratan una enfermedad específica, lo mejor que podemos hacer es fortalecer los sistemas de salud en estos países de una manera integral, con recursos y apoyando estrategias integrales para enfrentar el tratamiento de estas enfermedades. He estado con gente apoyándoles cuando se estaban muriendo mientras su familia no podía. En los últimos momentos estar ahí apoyando cuando la familia no puede es como muy bonito, mucha responsabilidad, pero tú te quedas como bien, bueno, al menos no se han muerto solo. Estaba yo. Si bien nosotros no intervenimos habitualmente en nuestro país, nuestro territorio es África, nos planteamos hacer una compra de respiradores para apoyar al sistema público de salud y compramos, donamos respiradores tanto al sistema público de salud nacional como en el caso del País Vasco, pero esta compra y donación de respiradores estaban condicionados a un segundo uso, de manera que una vez que pasara la crisis esos respiradores pudieran ir a los países donde nosotros estábamos interviniendo y servir de apoyo a las intervenciones en aquel país. Pensemos que las familias con las que trabaja Ayuda en Acción, que son familias que están en riesgo de exclusión social, está compuesta muchas veces por personas que son de origen inmigrante y que a veces no están del todo integradas en la sociedad. Esta brecha y esta desigualdad se hace más acuciante con las mujeres. Entonces, por ejemplo, hay mujeres con las que trabajamos nosotros que pueden ser de origen musulmán, de etnia gitana, de otras muchísimas nacionalidades que a veces ni siquiera, o del Magreb, por ejemplo, que no conocen bien nuestra lengua, el castellano. Entonces, nosotros tenemos también unos proyectos de alfabetización y de inserción porque sin esa inserción cultural en nuestro país va a ser muy difícil que puedan acceder a un empleo por muy poco cualificado que esté, pero es necesaria esa posibilidad. Se calcula que afectados por la COVID-19, el 74% de los hogares refugiados y desplazados no cubren sus necesidades básicas diarias. Estamos hablando del 74% de las familias que no pueden cubrir la mitad de sus necesidades para pagar un alquiler, para comprar comida o para pagar medicamentos. Eso por un lado. Por otro lado, la educación también se ha visto agravada en cuanto a que menos niños refugiados y refugiadas pueden acceder a ella. Por un lado, porque no han podido volver al cole, por otro lado, porque quizá hayan podido volver, pero por los meses que han perdido no pueden aprobar esos exámenes. Y finalmente, porque como hablábamos, también ha habido matrimonios infantiles y embarazos precoces que impiden que puedan asistir al colegio, lo cual para nosotros es muy importante. Cuando ocurrió el confinamiento, con la pandemia, nosotros los centros escolares se vieron obligados a cerrar. Eso hizo que nosotros, de pronto, no sabíamos cómo llegar a esos niños y niñas, porque nuestro trabajo diario siempre se hace de manera presencial. Entonces, por ejemplo, empezamos a repartir tarjetas prepago con las que se podían consumir alimentos, productos de higiene de necesidad básica y también medicamentos. Y lo mismo hicimos con todo el tema de dispositivos y dar conectividad para que los niños y las niñas pudieran acceder en igualdad de oportunidades a una educación digital de calidad. Nunca habíamos trabajado con las familias directamente, siempre a través del centro escolar. Por tanto, la COVID nos cambió nuestra manera de trabajar, sobre todo la primera fase de la emergencia, el confinamiento, y ya pudimos acceder a las familias. Tenemos que tener en cuenta que hasta que todo el mundo esté con un tratamiento o con una vacuna, no vamos a estar libres todos. España es un país tremendamente solidario con las personas refugiadas y desplazadas. En el Comité Español de ACNUR tenemos más de medio millón de socios y de socias que colaboran mensualmente y que nos dan apoyo y por ello les pedimos a ellos y también a todas las personas que nos están viendo que por favor, que no se olviden de ellos y de ellas, que son las personas más afectadas, que tienen muchas menos herramientas que nosotros para hacer frente a la COVID-19 y que sobre todo, ayudarles a ellas es también ayudarnos a nosotros. Volviendo al ámbito local, es difícil eliminar del recuerdo colectivo las dolorosas imágenes que la pandemia está dejando a su paso por España, pero si en algo coinciden las organizaciones consultadas es en la enorme implicación y responsabilidad demostrada por la sociedad. Rasgo que permite reforzar la esperanza de un futuro al que se ha venido a llamar normal. Por una parte ha habido una bajada de los ingresos, porque claro, hay muchos eventos, carreras, mercadillos, conciertos, todo tipo de eventos se ha suspendido, con lo cual ahí es una fuente de ingresos importante que se ha perdido. Los ingresos se han visto trastocados, pero es que los gastos en muchos casos han aumentado, porque ha habido que invertir en temas de infraestructura para asegurar poder realizar la actividad sin riesgo para las personas. O sea, realmente las ONGs han tenido que redibujar, rediseñar todas sus prioridades, que si bien haciendo lo que siempre han venido haciendo, que claramente es atender a sus beneficiarios, han tenido que reajustar toda su estrategia en el primer trimestre para dar respuesta a lo que estaba ocurriendo en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!